¿Qué están haciendo? De los 100 años, en el 2022 fue la estampilla de la nación ¿Y están caras? No, pero en el correo Ah, en el correo donde, de argentino Porque estaba la posta, estaban las fotos ahí Ah, sí, entonces las podés comprar en el correo Si querés, podés quitar la música, por favor Si querés, podés, podés, podés Si querés, podés, podés, podés ¿Cuál es el número de dólares? 3 millones Ah, ¿vos viste 3? Sí, ahora vimos, salía para arriba Ah, para arriba no se lo venía No, para eso ¿Vale, por ahí se ve? No, para arriba no se lo venía la rueda del freno ¿está haciendo un poco de filmación también? ¿sabes qué pasa? yo soy muy fanático de los trenes y tengo un canal, no soy un gran fotógrafo pero todo lo que puedo andar filmando ¿qué es el nombre de tu canal? se llama Trenes Sal Si Puedes lo noto ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Y a la vuelta le dieron marcha atrás! así que acá lo vas a ir viendo porque dijeron ahí que no pueden dar vueltas no tienen ni mesa giratoria ni la ahí ¡Mira la liebre! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí cruzó! ¡Mira! Sí, la curva.